El candidato a la alcaldía de Mérida, Renan Barrera Concha, emitió su voto en la casilla básica 263, ubicada en el fraccionamiento Las Águilas. A su llegada, acompañado de su esposa Diana Castillo de Barrera, el aspirante panista celebró la masiva participación de los ciudadanos, quienes desde temprana ahora hicieron largas filas para cumplir con su derecho al sufragio. Vemos que hay una gran participación de la gente, tranquilidad en la jornada, una participación familiar. Me gusta mucho ver a las familias completas con todos los hijos aquí viniendo a votar. Muy contento, hacer un llamado a todas las personas a que participen. La verdad es que la mejor manera de poder tener un buen resultado es con una alta participación. Yucatán siempre se ha distinguido por tener una alta participación, especialmente Mérida. Renan Barrera aseguró que respetará los resultados de la jornada electoral, pues no quiere intervenir en la decisión de los ciudadanos. Por supuesto que respetados, somos personas convencidas y que creemos en la democracia. Y vamos a respetar el veredicto de todos los maquinarios, sea cual pueda. ¿Hay confianza? ¿Con qué porcentaje que haya, mínimo o máximo, se va a respetar esto? Tendremos que cerrar el balance del resultado de la jornada para ver si hubiera alguna incidencia, hubiera alguna situación irregular, que en su momento ya tendría que darse lo consecuente, pero desde luego que hasta este momento estamos viendo que es un proceso tranquilo. Finalmente Barrera Concha hizo un llamado a la población a mantener la calma para no manchar la elección.